La terra ya mi hijo, sigue ya no so La terra ya mi hijo, sigue ya no so La tiganga, vayo, si vanga, vayo Y la tiganga, vayo, si vanga, vayo La tiganga, vayo, si vanga, vayo Y la tiganga, vayo, si vanga, vayo Y ahora mi cantado en París Quiere quiso estar junto de mí Yo me sorprendí cuando digo, ya leo Vamos caminando, él dice Cuando vino, va yendo, va Ella dijo, dame, dame, ya leo Dice, ya leo, ya leo La tiganga, vayo, si vanga, vayo, ya tiganga, vayo Si vanga, vayo, ya, tiganga, vayo Si vanga, vayo, ya, tiganga, vayo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!